El video de vigilancia dentro de una gasolinera de Miramar capturó el encuentro violento entre un hombre que vestía una sudadera con capucha negra y un empleado de la gasolinera. Ocurrió en la gasolinera Sunoco, ubicada en Pembroke Road, justo al oeste de Florida, Third Pike, al otro lado de la calle del aeropuerto North Perry, el martes por la noche. El video muestra a un hombre con una sudadera con capucha negra que se acerca al trabajador y lo golpea repetidamente antes de tirarlo al suelo. Después de un forcejeo, el empleado de la gasolinera pudo ponerse de pie, sacó un arma y disparó al sospechoso. Según la policía, el sospechoso identificado como Jeffrey John Philip, de 33 años, salió corriendo después de recibir un disparo de ese trabajador. Lo encontraron herido a una cuadra de la gasolinera. Una vecina dijo que estaba contenta de que el empleado se defendiera. Los equipos de rescate llevaron a Philip al Memorial Regional Hospital, donde fue operado y permanece bajo custodia policial mientras se recupera de sus heridas. Ese empleado volvió a trabajar el miércoles por la noche, solo unas horas después del feroz ataque. Dijo que le dolía el cuerpo, pero que tenía que volver a trabajar. Philip enfrenta cargos de agresión y robo. La víctima sufrió un labio magullado y se espera que esté bien. Y en otras noticias, un delincuente sexual registrado que, según las autoridades, le disparó un agente del condado Taylor el martes por la noche, murió en un tiroteo con un propietario de una casa pocas horas después. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida dijo que Gregory Ryan Miedema, de 33 años, disparó al agente Troy Anderson al menos tres veces durante una parada de tráfico alrededor de las 10 de la noche del martes. Anderson fue trasladado en avión al hospital UF Health Chan, donde actualmente se encuentra en condición estable. Poco después del tiroteo, se emitió una alerta azul de Florida para Miedema, quien figura en un registro de delincuentes sexuales en la oficina del sheriff del condado Sarasota. La alerta notifica al público cuando un oficial de la ley muere, se lesiona gravemente o desaparece o un sospechoso aún está prófugo. Las autoridades dijeron que solo unas horas después, Miedema irrumpió en una casa en el cercano condado Dixie alrededor de las 7 y 30 de la mañana del miércoles e intercambió disparos con el propietario. Oficina del sheriff del condado Sarasota dijo que Miedema había sido condenado en 2011 mientras servía en el ejército de los Estados Unidos por agresión lasciva, relaciones sexuales con una víctima de 12 a 15 años y posesión de pornografía infantil. Y en entretenimiento de estreno la película de comedia y drama Butter. Butter es un estudiante de secundaria inteligente y divertido que resulta ser obeso. Se hace amigo en secreto de la chica más bonita de la escuela a través de las redes sociales al fingir ser un atleta de otra escuela. Mientras Butter lucha contra el acoso escolar y la autoestima en la escuela, planea un truco increíble en las redes sociales que pondrá en riesgo su vida, pero le hará ganar atención y popularidad. Hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Te encuentro, JP. Hasta la nueva edad. No turning back. Do you really think they're your friends? Dude, what's your problem? Think I'm going to take your place? Well, even if you do, I guess that spot will be back open in January, huh? But you're not actually going to do it though, right? I didn't want to die. I just wanted the unbearable pain to go away.